¿Qué tal? Muy buenas tardes amigo Víctor. Aquí está este video reciente de esta preciosa potranca hoy día 24 de agosto de 2020. Para que la vean en qué condiciones se encuentra. Ya un poco más desarrollada, ya encaballerizada e iniciándola al manejo. Una potranca muy bonita, bonito color, bonita estampa, además de muy buena genética. Le mandamos un cordial saludo para la Ciudad de México, desde aquí de Colotlán, Jalisco, en Rancho Buma. Sanito totalmente, patas y manos, ojos, sano, sano totalmente.